¿Cómo te encuentras, Héctor? Muy buenas tardes para ti. Hola, Sosimo. Buenos días. Saludos a todo el auditorio. Héctor, nos comentas que Estados Unidos ahora acusa a Rusia de usar armas químicas en Ucrania. El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Rusia de utilizar armas químicas prohibidas en contra de soldados ucranianos A través de un comunicado emitido el pasado miércoles, el Departamento de Estado estadounidense afirmó que Rusia utilizó el arma química cloropicrina lo que violaría el Tratado de la Convención sobre Armas Químicas. Rusia ya negó las acusaciones de Estados Unidos al asegurar que no hay armas químicas en los arsenales del ejército ruso. La cloropicrina se utilizó durante la Primera Guerra Mundial, pero actualmente ya no está permitido su uso militar. Dicha sustancia irrita los pulmones, los ojos y la piel y puede causar náuseas, vómitos y diarrea durante semanas según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Ante este panorama, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a empresas y organismos gubernamentales rusos. También en abril, los líderes del G7 realizaron una declaración conjunta donde amenazaban a Rusia con enfrentar graves consecuencias por el uso de armas químicas, biológicas o nucleares, lo que acrecenta gravemente la tensión entre el gobierno de Vladimir Putin y Occidente. Así es Héctor, habrá que ver qué pruebas son las que puede presentar Estados Unidos de este hecho. De entrada, ya emitió, como bien nos informas, nuevas sanciones a empresas y también a funcionarios del gobierno ruso. Ojalá así de rápidas fueran estas evaluaciones con respecto a lo que está haciendo Israel en Gaza. Ya decíamos allá, ni siquiera sanciones económicas ha habido, no obstante el genocidio que está en marcha ahí. Y Héctor, también nos comentas acerca de que el Reino Unido comienza detenciones para deportar a migrantes. La polémica ley impulsada por el gobierno ultraderechista inglés, que ha sido incluso impugnada por las asociaciones humanitarias, permite detener a inmigrantes en sus casas para su deportación. Los oficiales de inmigración iniciaron las primeras detenciones esta semana bajo la Ley de Seguridad de Ruanda. En los videos compartidos por el mismo gobierno, se ve cómo los oficiales entran a los hogares y sacan a varias personas esposadas para ser deportadas a Ruanda. Organismos de derechos humanos han denunciado públicamente desde la aprobación de esta ley anti-inmigrante, que es una estrategia inhumana, inclusive ilegal. Esta ley fue una respuesta al bloqueo que hizo la Corte Suprema del Reino Unido, que bloqueó los vuelos de deportación porque el gobierno no podía garantizar la seguridad de estos migrantes que eran enviados a Ruanda. La difusión de estas imágenes sobre las detenciones de migrantes por parte del gobierno del conservador Rishi Sunak responden a una estrategia para ganar votos ante estas elecciones locales del Reino Unido que se celebran este fin de semana. Héctor, pues vemos una ley muy similar a la que está buscando aprobarse en Estados Unidos, no solamente para Estados Unidos como federación, sino algunos otros estados de esta Unión Americana, pues de manera unilateral están aplicando o aprobando, impulsando leyes similares y que son profundamente racistas, violatorias de derechos humanos y también muy hipócritas. No nos cansaremos de señalar que la pobreza de los países del llamado Tercer Mundo es la riqueza de los llamados países del Primer Mundo, que construyeron precisamente su actual nivel de vida con base en el saqueo a todo el mundo, considerado prácticamente una colonia que se repartieron estas grandes potencias, generando pobreza, generando violencia, apoyando incluso golpes de Estado, apoyando la llegada de empresas saqueadoras, etcétera. Y ahora que el problema les explota en sus fronteras, dicen que no tienen nada que ver, que es un problema de aquellos países que expulsan precisamente a estos miles de migrantes, Héctor. Y también nos habla sobre este asunto que ha generado sorpresa en el propio sistema político estadounidense y de otras partes del mundo, porque se extienden las manifestaciones propalestinas de estudiantes en todo el Orbe. La represión de las manifestaciones de estudiantes universitarios en Estados Unidos en contra del genocidio en Gaza han provocado que las protestas propalestinas se extiendan en otras universidades de España, Francia, Canadá, inclusive México, Australia y Japón. También en Estados Unidos ya se suman más de 2.000 estudiantes detenidos durante estas manifestaciones propalestinas en distintas universidades del país. Por ejemplo, en la ciudad francesa de Lyon, jóvenes al grito de todos somos hijos de Gaza se manifestaron en los salones de las universidades para denunciar este terrible genocidio de Israel en contra de la población palestina. También en las ciudades de París, Toulouse, Marsella, entre otras, se registraron más protestas de estudiantes indignados con esta situación actual en la Franja de Gaza. Aquí, por ejemplo, en la capital española, estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid se van a movilizar la próxima semana por la libertad de Palestina. Los movimientos estudiantiles en Estados Unidos han despertado este reclamo de los universitarios alrededor del mundo. Medios españoles mostraron imágenes inclusive de la acampada a favor de Palestina que se ha hecho ya en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Toronto y Ontario, allá en Canadá, son otras de las ciudades que se han unido a estas protestas impulsadas por la juventud que reclaman justicia ante este genocidio en Gaza. Así es, Héctor, pues saludamos estas manifestaciones de los estudiantes, hombres y mujeres estudiantes, a menudo la conciencia y la dignidad de las sociedades, pues prácticamente de todo el planeta, Héctor. Y también en otra información relevante, por supuesto, nos comentas que AstraZeneca admite que su vacuna contra el COVID puede provocar trombosis. La empresa farmacéutica AstraZeneca admitió por primera vez que su vacuna contra la COVID-19 puede provocar efectos secundarios como la trombosis. Un documento presentado ante el Tribunal Superior del Reino Unido al que tuvo acceso el periódico inglés The Telegraph es la prueba legal de estos efectos secundarios. La información publicada en el medio inglés se presenta en el marco de un proceso judicial del Tribunal Supremo que tiene abierta una demanda colectiva de al menos 51 casos, tanto de víctimas y familiares que reclaman 100 millones de libras por daños y perjuicios por estos efectos secundarios de las vacunas. AstraZeneca se ha limitado a aceptar que sus vacunas pueden causar trombosis en casos muy raros, pero rechazan las afirmaciones de los denunciantes. Importante, por supuesto, esta información, Héctor Vadillo, solamente comentar que pues hay que tener cuidado con el uso precisamente de todo este tipo de medicamentos de acuerdo con las propias prescripciones médicas y señalar también que en su momento toda la campaña que hubo en contra de algunas vacunas simple y sencillamente por el origen de su desarrollo. La primer vacuna que generó pues prácticamente la humanidad para combatir el COVID-19 fue la Sputnik de Rusia, aunque para el mundo occidental siempre se publicitó que fue precisamente esta AstraZeneca. Y recordar que hoy en México se aplica de manera gratuita la cubana Abdala y que pues no ha tenido ningún tipo de contraindicación y por el contrario se trata de una vacuna muy muy segura y que pocos realmente le reconocen este valor Abdala simple y sencillamente porque es de origen cubano, como también ha estado jugando esta geopolítica incluso en las propias vacunas. Pues Héctor, muchas gracias por toda esta información que nos has presentado el día de hoy, como siempre, un reporte desde Europa muy muy interesante y por supuesto muy muy puntual. A reserva de que quieras comentar algo más, pues muy buenas tardes para ti y buen fin de semana. Gracias Osimo, saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima emisión. Buenos días.